Buenas tardes. Gracias, doctora Castan, por invitarme a formar parte de este webinar, hablar sobre el trastorno límite de personalidad. Es un trastorno con el que llevo trabajando desde hace ya bastantes años, más de 15, investigando y haciendo docencia. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para hacer partícipe a todos los que están aquí. Yo diría que uno de los grandes avances en el conocimiento del trastorno límite de personalidad que se ha producido en los últimos años, evidentemente avances que se traducen en mejoras en el tratamiento, como es el diagnóstico precoz. El hecho de que finalmente haya prácticamente ninguna duda en relación a la validez del diagnóstico del trastorno límite de personalidad ya en la adolescencia, que es cuando debuta, y que, como he puesto en una diapositiva que ahora les mostraré, pues podríamos decir que el trastorno límite de personalidad es un trastorno del adolescente y de la adolescencia y que en algunos casos evoluciona y persiste en la edad adulta. Es decir, cambiando un poquito esa idea del trastorno límite como un trastorno al adulto. Voy a compartir mi presentación, son pocas diapositivas un poco para acompañar mi breve presentación. Esto es lo que les comentaba, un poco la idea de este trastorno como algo que debe y debe ser diagnosticado, evidentemente, si existe en la adolescencia, ya que es una oportunidad de hacer una intervención precoz y evitar todo aquello que sucede en esos trastornos que evolucionan a lo largo de la vida, que es complejidad. Es decir, la adolescencia, el diagnóstico precoz, nos ofrece la posibilidad de hacer un diagnóstico y de hacer un tratamiento, podríamos decir, que menos complejo. Aunque sabemos que a esta edad ya puede haber unas secuelas importantes a nivel de funcionamiento psicosocial. En esta diapositiva, que puede parecer muy compleja, se resume un poco todo lo que hoy en día sabemos sobre el desarrollo del trastorno límite de personalidad. Sabemos que el trastorno límite parte de una predisposición biológica, de una base genética, sobre la que inciden una serie de aspectos ambientales, de estresantes ambientales, de traumas o no traumas, estresantes podríamos decir, que inciden en momentos clave del desarrollo del sujeto, como sería la infancia, la primera adolescencia, y hace que esas, digamos, esas primeras manifestaciones del trastorno, esencialmente en un niño con dificultades para regular las emociones o para tener unas relaciones interpersonales estables con deficiencia, lo que llamamos en la cognición social, pues la incidencia de estos estresantes ambientales sobre estos niños y niñas con esa vulnerabilidad, con esa vulnerabilidad hacia estas deficiencias, pues acaben estructurando, consolidando en la adolescencia unos rasgos, podríamos decir unos rasgos de unos fenotipos asociables al trastorno límite de personalidad, como serían claramente esa desregulación emocional ya muy marcada, esa impulsividad, esas dificultades relacionales cada vez más estructuradas y que poco a poco se irán consolidando hacia, digamos, el trastorno límite plenamente manifestado al final de la adolescencia e inicio de la edad adulta. Por lo tanto, es obvio que todo lo que sea el diagnóstico temprano evita o permite un abordaje aparentemente más sencillo o menos complejo de lo que sería el abordaje en la edad adulta. Lo que sabemos, lo que les explicaba ahora mismo es eso, es decir, lo que sucede en la adolescencia es que el sujeto que tiene todas estas dificultades para regular emociones, para relacionarse, cuando lo que recibe del entorno es, digamos, un refuerzo negativo, no se corrigen adecuadamente estas dificultades, pues lo que acaba haciendo el sujeto es integrando estos rasgos de personalidad en su propia identidad. Es decir, tengo unas dificultades para controlar las emociones, por lo tanto, es que soy malo, ¿no? Y soy malo o soy mala persona o tengo, digamos, sí, tengo esta identidad, mi identidad va asociada a este rasgo de personalidad desadaptativo, ¿no? A esta desregulación emocional, por ejemplo, o a esta impulsividad, ¿de acuerdo? Es decir, va gestándose aquello de que yo soy un TLP, cuando hoy en día sabemos que nadie es un TLP. La gente padece un trastorno límite de personalidad, como la gente padece un trastorno depresivo, como la gente padece, no es una hipertensión arterial, sino que tiene una hipertensión arterial. Lo que pasa es que la adolescencia también ofrece la opción, evidentemente, de que trabajando con el entorno y trabajando intensamente con el entorno del sujeto, de la persona que tiene estas dificultades, del mismo modo que se estructura el trastorno límite de la personalidad, se puede evitar esta estructuración o quizás desarrollar otro tipo de trastornos más fáciles de tratar. Sabemos que el trastorno límite de la personalidad en la adolescencia se puede manifestar plenamente, tal como se manifiesta el adulto, diríamos que incluso en la adolescencia es cuantos más síntomas, cuantos más rasgos del trastorno se manifiestan. Lo que sabemos, lo que es más característico de las primeras formas en las cuales, las primeras manifestaciones del trastorno límite de la gente joven, son muy centrados en esta desregulación emocional, en esta hiperreactividad, podríamos decir, emocional. ¿En respuesta a qué? En respuesta a un estresante ambiental, a un conflicto interpersonal. Es decir, son personas que viven peor el estímulo relacional negativo. Es decir, a mí tampoco me gusta quedarme al margen de una relación, que no cuenten conmigo. Esto me genera en mí una emoción negativa, pero quizás en las personas que padecen un trastorno límite de personalidad, esta respuesta emocional negativa es mucho más intensa y no solo esto, sino que se mantiene en este hiperarousal, este estado de hiperactivación negativo durante tiempo. ¿Qué sucede? Que, claro, las personas cuando estamos en esta situación de tensión no nos podemos aislar del resto de estímulos que suceden a nuestro alrededor y muchas veces lo que sucede a nuestro alrededor es más estímulos negativos. Vienen personas que nos preguntan, nos insisten, nos agobian, ¿de acuerdo? Si estamos aquí, en esta curva azul, pues lo que sucede es poco o nada. Si estamos aquí, lo que sucede normalmente es que se produce un desbordamiento, lo que conocemos como disociación, esa situación de emocionalidad extrema que muchas veces conduce a las manifestaciones clásicas, que son las autolesiones, que son conductas básicamente centradas en, que tienen como objetivo calmar este malestar emocional. Evidentemente, una persona que vive en ese sube y baja permanente, vive o acaba, digamos, teniendo una imagen de sí mismo, pues, justa, digamos, con una autoestima baja, lo que los hace o los convierte en personas que tienen dependencia, van construyendo esa identidad de sí mismas, con lo cual acaban siendo muy dependientes del entorno y, por lo tanto, más vulnerables a volver a repetir esta vivencia tan negativa del estresante ambiental social, ¿de acuerdo? Sabemos, hoy en día sabemos que es un trastorno casi igual de prevalente en la adolescencia que en la edad adulta, casi igual de inestable que antes se decía, no podemos diagnosticar un trastorno límite de personalidad en la adolescencia porque la adolescencia se caracteriza por eso, por la inestabilidad, pero es que el diagnóstico de TLP también es inestable en la edad adulta, con lo cual no es un argumento suficiente. Sabemos que, pues bueno, que tiene una consistencia importante en el diagnóstico de la adolescencia y, por lo tanto, no tiene ningún sentido no hacerlo. En los últimos años se han desarrollado terapias con evidencia científica, terapias muy especializadas para tratar al trastorno límite de personalidad en el adulto y que, con los últimos años, ante la avalancha de evidencia científica a favor del diagnóstico, las ventajas del diagnóstico y, evidentemente, del tratamiento precoz de la adolescencia, todas estas terapias o la mayoría de ellas se han adaptado y han hecho versiones para tratar el trastorno límite en la adolescencia. También se han racionalizado el uso de fármacos. Sabemos que este es un gran problema en el trastorno límite de personalidad. Son pacientes polimedicados, son pacientes que utilizan o están recibiendo muchísimas medicaciones que, en realidad, o no necesitan o ya no necesitan y que han mostrado poco o ninguna evidencia científica en relación al tratamiento, a los beneficios de ser utilizados en el trastorno límite de personalidad. De todos los fármacos, los que han mostrado una mayor evidencia científica son los antipsicóticos atípicos, de nueva generación, a dosis bajas. Si tenemos que escoger alguno, serían estos fármacos y no para tratar el trastorno límite de personalidad en general, sino para tratar todos aquellos síntomas, todas aquellas dificultades relacionadas con la desregulación emocional y con la impulsividad. El resto de fármacos tienen poca evidencia científica, puesto que la oxitocina, como un poco como el avance de también recordarles que estamos investigando en tratamientos farmacológicos para el trastorno límite de personalidad, la oxitocina en concreto, se está investigando como medida para poder mejorar las habilidades relacionales, la sociabilidad. Por ejemplo, hay evidencias, algunas evidencias en relación a los beneficios que pueden tener algunos fármacos relacionados con el sistema opioide para conseguir mejorar el autocontrol y evitar las autolesiones, por ejemplo. Y, por ejemplo, en concreto nosotros en el hospital estamos haciendo ahora un ensayo clínico con un fármaco muy novedoso, el Bafidemstat, es un fármaco sin ningún efecto secundario a nivel del sistema nervioso central y que muestra unos resultados muy prometedores para mejorar el autocontrol o la regulación emocional y la agresividad. Pero, insisto, todos estos fármacos son, como yo llamo, digamos, muletas para ir a hacer la rehabilitación, porque el tratamiento de elección, la rehabilitación, lo que permite que el paciente pueda recuperarse y pueda, digamos, adquirir unas habilidades que le permitan, digamos, funcionar en el entorno donde vive, pues es la psicoterapia. También hay otro tipo de otras investigaciones con otros tratamientos no farmacológicos, tratamientos biológicos no farmacológicos, como la estimulación magnética transcranial, la estimulación eléctrica transcranial. O sea, transmitirles que se está avanzando muchísimo, queda muchísimo por hacer, pero yo creo que podemos ser moderadamente optimistas.